¿Por qué? Romy Marcos habla de lo que está pasando con Leslie Gallardo dentro de la casa de los famosos y es que recordemos que Leslie Gallardo es la novia de Emilio Sori, o sea que es más conocida por eso que realmente por lo que ella ha hecho, ¿no? Entonces, pues últimamente se ha dejado ver muy mal, muy mal que esta última semana ya se echó a todo el mundo a la bolsa como para decir ahora sí te sales o te sales y pues le preguntaron a Romy Marcos que es la cuñada que empezó ahí a ponerle mucho apoyo, mucho amor a su querida Leslie que qué pensaba al respecto de las actitudes de esta chica dentro de la casa, vamos con las imágenes Chimino para que vean qué fue lo que contestó Romy Marcos, dijo pues ya que salga voy a hablar con ella, dice vamos a hablar con ella, dice o bueno, yo qué, va a hablar mi hermano con ella, supongo, suponiendo mal, hay muchas cosas que hemos hablado Emilio y yo que nos damos cuenta que pasan con ella, pero también dice, dice cosas de su vida privada que la gente no sabe y que toma unas decisiones pues como que no muy acertadas, eso, pero dice, eso no quiere decir que sea una mala persona o un mal ser humano, creo que todos explotamos en su momento y dice por acá, ayer Tali creo que dijo algo sobre la chica española y se disculpó vente para acá Chimino, entonces digo, sí tiene razón que todos en su momento podemos explotar podemos tener un momento donde nos llega, no sé, nuestros cinco minutos o lo que sea o nos colman el plato, se podría decir, pero también hay que saber cómo aceptar la situación sin embargo, así como Tali tuvo los pantalones de decir, sabes que Cristina la regué no debía haber hecho ese comentario, te ofrezco una disculpa y aunque Cristina le contestó de muy mala manera esta Leslie Gallardo, a diferencia de Tali lejos de disculparse, ha seguido y seguido detrás de ella o sea, ya se convirtió en una cacería de brujas a mí lo que me hace mucho ruido es que ella es muy feminista pues la Leslie se colgaba esta cosa y está acomodado de Tali una cosa es que realmente sean feministas y otra cosa es que se proclamen, se autoproclamen entonces ya lo que pasó con Leslie Gallardo contra Tali más se convirtió en una cacería de brujas de ver qué es lo que hace para dejarme leer contra ella o todo lo que sale mal, tuvo la culpa de Tali incluso por ahí en otro chismecito que les vamos a contar en otro de nuestros videos, donde se ve involucrado Alfredo Adame y que le tomaron un jugo que él tenía ahí ya le querían echar la culpa a Tali también entonces, pues bueno, sí comprendemos esta parte de Romy que dice, todos somos seres humanos y todos tenemos nuestro temperamento y podemos explotar y tenemos errores pero creo que Leslie está pasándose un poquito más allá de la raya sin embargo, pues bueno, ellos también dicen dice Romy, no es por justificarla pero pues conocemos cosas de su vida privada que nos llevan a saber por qué toma algunas decisiones o cosas así entonces, pues bueno, vamos a ver si terminando este reality esta Leslie todavía tiene novio o no le vaya a pasar como al Emilio que cuando salió ya no tenía novia o a lo mejor simplemente ellos lo dejan pasar o sea, ellos pueden creer que es puro show que era contenido, no lo sé recuerden dejarnos aquí en los comentarios ustedes qué piensan al respecto también recuerden dejar aquí su bonita opinión sobre La Casa de los Famosos dejen su like, compartan y suscríbanse a este canal cortale ahí, Chimena dice López